Música Esta semana vamos a leer Perashat Nassau. Bueno, Perashat Nassau, en ella consta las leyes de la mujer Sotá. La mujer Sotá era una mujer que tenía suspeitas sobre ella que ella era chetich, era casada y tenía suspeitas que tal vez ella fue con otro hombre. Después de una advertencia, tenía una serie de alajot. Entonces, la mujer Sotá era llevada por el marido hasta el Betamigdash y ella bebió una agua con... La agua con tenía tierra del propio Betamigdash y diluían en agua también la tinta de un trecho de los versículos aquí escritos. Y funcionaba esto como una prueba. La mujer bebió esto y si realmente pecó, ella morría de una forma muy fea. Y si ella no pecó, era abençoada. Y el intuito de la Torah en todo esto es justamente mantener aquí la familia y la pureza de las descendencias. Y justamente por eso, y justamente si todo funcionaba en torno de la mujer, obviamente, pero si el hombre también era pecador, no funcionaba en las aguas. Funcionaba en las aguas cuando el hombre era correcto también. Entonces, siempre, siempre así, hay muchos, hay una serie de las aguas enteras sobre esta cuestión, sobre estos versículos aquí en capítulo 5. Pero voy a levantar una cuestión aquí de la Torah en la Kadoshi. Él dice por qué, él hace algunas preguntas, por qué justamente las aguas se llaman aguas amargas y por qué se llaman Maimekedoshimi, por qué justamente era la cuestión de esto con agua. Entonces, dice el Raheim Akadosh lo siguiente, el principio de él, no voy a entrar en todo detalle porque realmente es muy profundo, pero el principio que él explica es lo siguiente. Él dice que cuando tuvo la separación de las aguas, de arriba y de abajo, en la época de la creación del mundo, entonces las aguas de abajo, como si fueran que reclamaran, diciendo por qué estamos afastados de la Shekinah. Y justamente Amisrael, a través de la otorga de la Torah, a través de la construcción de la Mishkan, y todo conseguió traer, a través, ya comenzó desde Abraham, Isaac, Jacob, Shebatim, trajeron la Shekinah para la tierra. Cuando, en el caso de la mujer, peca, los pecados afastan la Shekinah, afastan la Shekinah. Y cuando un pecado que envuelve Echetish, este tipo de pecado afasta la Shekinah de una forma muy fuerte. Y justamente para el concepto de esto, justamente se usa a través de las aguas, pues las aguas y la tierra que quedaron abajo y, longe de la Shekinah, de la presencia de la Shekinah, ellas reclamaron por qué la Shekinah no está con nosotros. Y justamente esta mujer, con sus actos, si realmente pecó, entonces afasta la Shekinah. Y por eso que ellos toman el lugar de esta vingancia. Este es el motivo que da Orahaim HaKadosh, en la razón, a pesar de ser un machucá, que es un dogma, no tengo mucho que explicar aquí, pero el Orahaim HaKadosh da un motivo y le da esto con la creación, y lo aproximar y lo afastar de la Shekinah. Lo que nos concluimos es lo siguiente, la persona que se conduce conforme la Torah, la Shekinah está con él. El poder de Amisrael que tenemos, mantiendo una familia pura, un comportamiento puro, en ese sentido, tiene como atrair a Shekinah para dentro de su casa. Muy bueno. En la secuencia de la Prashah, tenemos la famosa Birkat Kohanim aquí, la mitzvah que Hashem dice para Moshe transmitir para Aaron y sus hijos, así que ustedes abençoarán a Amisrael, y tengo famosas tres frases. Yuvarecha Hashem vishmerecha, que abençoe Hashem y te cuide, yaira Hashem panah velecha vichuneca, que Hashem ilumine su rostro y te dé gen, te dé simpatía, y sa, Hashem panah, Hashem cabiahol, levante su rostro en dirección a usted y coloque en usted paz. Entonces, vamos a citar apenas lo que el Rahá y Macadosh presenta sobre estos brachot, y le dice así, diciendo lo siguiente, Yuvarecha Hashem vishmerecha, explica el Rahá y Macadosh, primero anticipó aquí la bención y después el cuidado de la bención, porque el cuidado depende de la cantidad de brachot, cuanto más brachot la persona tiene, más cuidado la persona necesita, y le dice el Rahá y Macadosh, y por eso dice el Rahá y Macadosh, y por eso dice el Rahá y Macadosh, y le dice el Rahá y Macadosh, que a veces el Rahá no siempre es bueno, y por eso que Hashem va cuidar que el Rahá sea en un sentido siempre correcto. Muchas veces la persona tiene abundancia, infelizmente, para su desgraza. Aquí Hashem está prometiendo el Rahá y Hashem vishmerecha, yishmerecha en todo sentido. En la secuencia sobre el Rahá y Hashem, quiere decir que Hashem va a iluminar su rostro, o sea que esta mechitzá, esta divisoria que tiene entre Hashem y Israel, que evita que la luz de Hashem atinja a Israel, va a ser quebrada y rompida, vishuneca y te dará gen y simpatía. Certo, gen y simpatía, simpatía es el Rahá y Hashem que da para la persona. Eso es una de las brachas muy, 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 muy fuerte. Entonces, existe ese concepto de gen que es simpatía, que el Rahá y Hashem da simpatía en la persona en relación a los otros, que los otros ajen él un cara legal, un cara con simpatía, y así también en la frente y principalmente en la frente del Rahá y Hashem. Y a la tercera brachá, o Rahá y Macadosh, dice, Yisá Hashem paná velecha, o sea que Hashem, mesmo que su situación espiritual no sea de las mejores, Hashem va a pasar por encima, certo, mesmo en la situación que a veces está en decadencia, el pueblo Hashem va a pasar por encima. Hashem lecha, shalom. Shalom es el contrario de separación. Shalom es la unión, la paz. Yispa significa unión entre la persona. Y saiba que el shalom es el utensilio del Rahá y Hashem, que en él se coloca, preenche todas las brachas. Si usted no tiene shalom, es como si fuese que yo tengo aquí un líquido o una comida para por dentro de un utensilio furado, va a ir. Shalom es aquel recipiente que recibe todas las brachas. Cuando tiene shalom, tiene todo. Y ese es el mayor y el ápice de las brachas es justamente un shalom. En síntesis, lo que explicó Raháin sobre esas tres brachas de Birkat Kohanim. Shabbat shalom.